Este video es patrocinado por OneFootball. ¿Sabías que en OneFootball puedes ver varios partidos de diversas ligas del mundo, 100% gratis, en vivo y en HD? Además puedes encontrar toda la información necesaria sobre tus equipos favoritos como noticias, tabla de posiciones y mucho más. Entonces, ya sabes, descarga OneFootball 100% gratis con el link que te dejo abajo en la descripción. Colo Colo está muy activo en este mercado de pases, y en este video les traigo fichajes, rumores y bajas que pueda tener el cacique en los próximos días. Pero antes te pido que me apoyes con tu like, ya que tu like es fundamental para que YouTube le recomiende este video a más personas. Habiendo dicho esto, empecemos. Desde Malasia buscan repatriar a Juan Martín Lucero. Según informó el periodista argentino Nahuel Ferreira, Lucero estaría siendo sondeado por el Johor, su ex club en Malasia. Cabe destacar que el gato tiene contrato vigente en Colo Colo hasta diciembre de 2023, por lo que los malasios tendrían que pagar por la cláusula de rescisión de contrato, ya que el popular no tiene la intención de negociarlo. En caso que Solari se vaya a la América de México, quien podría reemplazarlo es el colombiano Jorman Zapata, actual jugador de Magallanes. El joven de 21 años es una de las figuras del ascenso donde lleva 3 goles y 6 asistencias en esta temporada. Zapata cumple 5 años en Chile en 2023 y ya empezó con los trámites de nacionalización, por lo que no ocuparía cupo de extranjero a partir del próximo año. Otro rumor que tomó mucha fuerza en las últimas horas es el de Diego Rubio, actual delantero del Colorado de la MLS. Rubio es la principal carta para reforzar el ataque, ya que al no ocupar cupo de extranjero, podría llegar a Macul sin importar lo que pase con Cristian Santos. El atacante vive un buen momento en Estados Unidos, donde anotó 7 goles en 13 partidos esta temporada. El primer fichaje confirmado en este mercado de pases es el uruguayo Pablo da Silveira. La joven promesa de 18 años llegará el 21 de junio al Estadio Monumental, proveniente de Montevideo City Torque. El mediocampista llegará en calidad de prueba, al igual que en su momento lo hizo el pibe Solari. Otro refuerzo que se integrará al plantel principal en los próximos días es el boliviano Ervin Vaca. La promesa boliviana convenció a Gustavo Quinteros, que aprobó su incorporación. Vaca llegará a préstamo hasta diciembre con opción de compra por 300 mil dólares. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like. Y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!